En materia de seguridad tenemos un desafío enorme. Tenemos una ventaja enorme también, porque tenemos una muy buena aliada en el Gobierno Nacional. Y tenemos una ventaja cooperativa muy importante, que es una policía que tiene una profunda vocación de servicio. Tenemos una policía que no está corrompida. Tenemos una policía que se autodepura. Tenemos una policía que pide a gritos que haya un gobierno que lo acompañe, porque verdaderamente estamos en un momento donde el adoctrinamiento garantista llevó algunas veces a relativizar el delito según quién lo cometía. Acá no va a haber doble vara. Acá va a haber una sola ley para todos. Y vamos a dotar a la policía de un fondeo específico para poder acceder a nuevas tecnologías, que hacen más eficiente la prevención del delito, que hacen más eficiente incluso poder pelear contra el narcomenudeo. Tenemos un desafío enorme en materia de infraestructura y conectividad. En un momento donde está este dilema, obra pública sí, obra pública no. Se habla de un sistema de iniciativa privada a la chilena que nadie sabe bien explicarlo. En Chubut, obra pública sí. En Chubut, obra pública sí. Imagínense lo que implicaría no mantener la ruta 40, la ruta 3 con todo el potencial turístico que tenemos, con toda la posibilidad de, insisto, generar divisas para una Argentina que necesariamente para crecer va a tener que mirar al sur. En Chubut, obra pública sí. Y vamos a dar la pelea que tengamos que dar para que las obras que se están ejecutando y son estratégicas para el desarrollo de la Argentina productiva se terminen como corresponde. Hay un tema que es central hablando de obra pública y acá nadie se tiene que poner nervioso, nadie se tiene que asustar porque somos todos grandes. Vamos a hacer una auditoría de corte para que todos los chubutenses sepan ni más ni menos de en qué se gastaron sus impuestos. ¿Está claro? Una auditoría de corte para que todos los chubutenses sepan en qué se gastaron sus impuestos. Los que hicieron las cosas bien no tienen por qué preocuparse. Ahora, los que hicieron las cosas mal no le van a tener que rendir cuentas a este gobernador, le van a tener que rendir cuentas a todos los chubutenses. Los pícaros que cobraron algún adelanto financiero, que hicieron dinero con ese adelanto, que no terminaron las obras, esos sí van a tener que dar explicaciones a todos los chubutenses. En esta provincia no sobra nadie y sin embargo hay asimetrías en lo que hace a las oportunidades. ¿Por qué un chico que nace acá en Rawson, en Entreleu, en Comodoro, tiene más posibilidades de estudiar o de tener una atención médica de primer nivel que alguien que nace en Walhainan, Ricardo Rojas? Ese va a ser uno de los principales hitos de mi gobierno, integrar a la provincia. Porque un pueblo que está aislado de conectividad es un pueblo que está aislado del mundo y no lo podemos permitir en este siglo. Que se construye un pueblo que está aislado del mundo. Marcos de la provincia y no lo podemos permitir que lo que está aislado del mundo Gracias.